Padre Divino Enseñame cada día, lo que es bueno y lo correcto Enseñame todos tus caminos Y guarda mis pasos en la luz Tantas cosas vendrán y se irán Pero tú serás el mismo Y ahora lloro que me enseñes la verdad Y que me des poder a través de tu nombre Y que me des poder a través de tu nombre Música Padre Divino Padre Divino Cada día Música Lo que es bueno y lo correcto Música Y guarda mis pasos en la luz Tantas cosas vendrán y se irán Pero tú serás el mismo Y ahora lloro que me enseñes la verdad Y que me des poder a través de tu nombre Y que me des poder a través de tu nombre Y ahora lloro que me des poder a través de tu nombre Y ahora lloro que me des poder a través de tu nombre